¡Suscríbete! 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 Indios y vaqueros, indios y vaqueros, te volveré a prisionar Indios y vaqueros, indios y vaqueros, y no te dejaré partir Indios y vaqueros, indios y vaqueros, te volveré a prisionar Indios y vaqueros, indios y vaqueros, te volveré a prisionar Indios y vaqueros, indios y vaqueros, te volveré a prisionar